Datos y más datos. Un inmenso mar de datos. Cada 10 minutos se generan unos 5 mil millones de gigabytes de información. Cada vez son más y se envían a una velocidad mayor. Todo el planeta está conectado a la red. Los autos con sistema de navegación. Las máquinas con sensores, los chips transmisores, las cámaras de vigilancia y los celulares son fuentes que alimentan el mar de datos. Y por supuesto, Internet. Maya escribe muchos correos electrónicos, realiza búsquedas en Google, publica en Facebook y compra productos en tiendas virtuales. Con ello, deja un rastro digital. Igual que miles de millones de personas en el mundo, el Big Data ordena este caos de bits y bytes. Como perros rastreadores, unos algoritmos buscan juegos de datos, reconocen patrones y tendencias en tiempo real y realizan previsiones. Las tiendas en línea nos envían hoy publicidad individualizada porque saben lo que compramos ayer. ¿Y cómo será en el futuro? ¿Habrá supercerebros que rastreen bancos de datos médicos y propongan terapias a la medida del paciente? ¿Tendremos policías digitales que anticipen dónde y cuándo podría cometerse un crimen en una ciudad? El Big Data tiene un potencial gigantesco, también para empresas. Maya cuenta por Facebook que quiere ir a una fiesta. El Big Data le ofrece inmediatamente el vestido ideal. Y además a un precio apto para su bolsillo. Así que no se lo piensa y lo compra. El Big Data ya sabe lo que ella aún desconoce. Por ejemplo, el vestido que le gustará pasado mañana. El Big Data es, pues, una pieza clave en la revolución digital de la economía. Pero, ¿a quién pertenecen nuestros datos? ¿Y quién los puede usar? ¿Y con qué fin? El debate en torno al Big Data no ha hecho más que empezar.